Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más al canal. Estoy aquí con mi colega Rubén, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando a ver la canción, a ver qué tal está. Y es que vamos a reaccionar a la Bizarra Music Session número 54, que es de Arcángel. Ahora digo dentro vídeo, di tú, dentro vídeo. Dentro vídeo. ¿Qué está diciendo, tío? ¿Le entiendes? ¿Más o menos? Yo creo que ha dicho como que el día... Ha dicho, el día que yo vaya con Bizarra, no sé qué, voy a como asesinar al ritmo, no sé qué. A ver, bueno, bueno, qué locura. Vale, rápido, ¿primera impresión? Pues se parece un poco a... Tipos aquí, en el sentido de... Un poco el ritmo, tal. A mí, es que la voz de Arcángel no me gusta mucho. Es como muy de tía para ser tío. Sí. A ver, a ver, voy a intentar entender la letra. La música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna balanza. Dios, es un corazón eso. De como todo que salió del lodo, ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario, como maratón en la cancha. Lo maté y quieren que yo les pague. Paso por la bola sin checar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo guía donde me entienden. Vale, esta parte me gusta, que se pone como a cantar un poco. Pero no te pasa como que no le pega nada como esa voz tan aguda a ese cuerpo de hombre que tiene. Sí, yo creo que... Pero me gusta el cambio que tiene. Sí, la verdad que... Y la primera estrofa tiene unas barritas así buenas, lo que hice ahí de Maradona. Y tiene una de la avalancha muy chula. Esta parte me gusta, ¿eh? Ah, mira, 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 ha dicho algo de Dybala. ¿Has visto que antes lo hemos hablado que Dybala lo había subido a su historia, eh? A ver. Combinación de Dybala con Leo. Como el tibú por el bicho me pasó el trofeo, brrrrraa. ¿Qué? ¿Y esto? Hostia, esto es como otro cambio más, ¿eh? Sí, la verdad es que es un cambio tipo del principio. Sí. Muy parecido. A mí... Esta parte me... O sea, me gusta la parte en la que canta un poco más, ¿sabes? La segunda parte. Sí, esta parte más... Esta parte me... Le baja un poco... Sí. Sí, por favor. No, espera, que ha dicho algo de Sakiri Piqué. Yo quiero escuchar esto. Que luego me dice la gente en el comentario, eh, no sé qué, no te enteres. Matándolo como Sakiri Piqué. Dios. Esta parte, tío, que es como más cantado. Es que lo otro que es como pam, 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 pam. Sí, es muy... No me gusta, no me gusta nada, no me gusta. Ha dicho una frase que es en plan algo de... No sé qué del fútbol, pero lo pelé. En plan como doble sentido, ¿sabes? De lo pelé, pero lo pelé de pelé. Sí, de pelé. Me parece frasón eso. El resto es como un dembow raro, pero esta parte que canta, la que más me gusta. Sé cien por cien, ¿eh? Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo guiras donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contar un millón pa' gastar. Es más. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Es otra, pero son mis hijos, fui parte de su... Has visto la tripa, ¿eh? Lo que te he dicho antes, está gordillo, ¿eh? Sí, está un poco... Está fofón. Mira, mira, un poco, güey. Tío, todo eso que hace como el visa de los efectos es tan guapo. El visa, vamos, produce muy bien. Esto me da un poco de cringe, ¿eh? Que se ponga a intentar hablar en argentino, pero me falta otro estribillo al final. Si no hace otro estribillo, se me va a quedar un poco en mí. Y no lo va a hacer. No le da, no le da. No le da. Esto qué? Madre. Vale, a ver. Tenemos... ¿Qué te parece? La verdad que alguna estrofa está muy bien, pero otras muy normalitas. A ver, es que venimos de... Y luego intenta hacer movimientos tipo Shakira, pero vamos, no... Yo creo que venimos de sesiones en plan la de Quevedo, guapa la de Duki, guapa la de Shakira, guapa. Y esta se me queda un poco corta. Yo siempre pongo un trozo de la canción. Y para poner otra vez, yo creo que... Qué cara está, ¿eh? El segundo estribillo. A mí no me ha encantado, debo decir. O sea, no es como la de Shakira, es que salió y dice, esto lo va a romper. O la de Tevedo, que dije, Dios, esto de las discotecas, top. Me faltan cambios de... Sí, a mí es que no me gusta. Es que la voz de Arcángel en general ya no me gusta mucho. No es un artista que me mole mucho, pero... Eso no quita que esté guapo, ¿eh? La producción de Viza siempre mola. Pero... Me gusta el estribillo, pero las estrofas tienen buenas barras, but el ritmo no me mola. A ver. Voy a ver cuándo es el segundo estribillo. Esta, mi parte fab, yo creo. ¿Ves? Todo eso, un rollo que es como que lo fluye un poco más, eso me mola. Pero la parte de las estrofas, las barras y todo lo que dice, guay, pero el ritmo me parece como muy básico, muy simple, muy como todas las canciones. Sí, muy... Una nota, una nota, ponle una nota, ponle una nota, una nota. Una nota, pues le pondría un seis, tipo la producción y demás, pero... Sí, pero no, yo le pondría también. Estaba pensando yo un seis y medio, igual llega al siete, si me la escucho mañana o pasado y me encuentro algo que no haya visto, pero... Seis y medio, siete. Vamos a dejarle la media, yo un siete de un seis, un seis y medio de media. Sí, por ahí, correcto. Que no está de todo bien, pero tampoco muy mal. Yo creo que no la va a petar. No, no. Ni de broma. Así que nada. Viene de... De que ser muy fuerte. Quieres despedir el vídeo y decir que se suscriban a esas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo de la sesión de Elviza con Arcángel. Dale like, suscríbete. Y nada, nos vemos pronto, chavales. Venga, chao.